Sabéis, no soy especial, nunca me he creído excepcional, y que esto si lo es, lo que hago, mi trabajo. A veces me siento en el show de Truman, de un foco donde debería estar la luna. Gente que me odia, me sonríe y me saluda cuando sé que solo quieren que me hundan, no sé, pero... A veces me siento en el show de Truman, de un foco donde debería estar la luna. Gente que me odia, me sonríe y me saluda cuando sé que solo quieren que me hundan, no sé, pero no puedo acostumbrarme. A que me paren por la calle y digan que quieren en su piel mi firma, ídolo de mentira por darle vida a una rima. Solo pretende encontrar su lugar entre tanta gente, si aún puedo caminar recto, es porque estoy orgulloso de lo que he hecho. Cada vez que me enfrenté a un cuaderno y un tema nuevo me fue arrancado del pecho, mientras yo salía de mi cuerpo y lo observaba desde el techo. Que no me digan que no existe el alma, porque eso es lo que me dejo en cada palabra. Los años me hicieron ateo, pero un secreto, amigo, aún creo en mantenerme en pie y contar lo que veo. Unos me piden que siga escribiendo, otros que me tome un tiempo, otros que me vaya el pedo, pero entre todos ellos yo me encuentro solo, mientras mi boli se parte la cara con otro folio. A veces me apetece gritar, dejadme en paz, solo hago rap, aún no ha nacido quien me ponga un bozal. Tengo momentos de estar contento cuando estamos yo y mis pensamientos, no sé. Pero a veces me siento en el show de Truman, veo un foco donde debería estar la luna. Gente que me odia, me sonríe y me saluda cuando sé que solo quieren que me hunda, no sé. Pero a veces me siento en el show de Truman y veo un foco donde debería estar la luna. Gente que me odia, me sonríe y me saluda cuando sé que solo quieren que me hunda, no sé. Pero mi ángel que la guarda aún no me habla y no me extraña Quise tocar el cielo y le rompé las alas, me puse la meta en la estratosfera Llegué muy cerca, pero la vida es burlona y me sacó la lengua Vuelta a la tierra, vuelta a recorrer las aceras con la cabeza derecha y mirada guerrera No sé por qué esperan que sea el que ponga paciencia en sus letras Cuando miro hacia el futuro y cada vez lo veo más cerca A la mierda amigo, si tienes miedo dilo, el superhéroe ha muerto Hoy solo me quedo un micro, tuve un sueño, hip hop, ¿recuerdas? Y hoy tengo otro, volver a hacer de él lo que era No te sorprendas si me encuentras con capucha negra En una esquina solo y moviendo la cabeza Porque siempre he sido un poco autista y las ideas no avisan Van llegando y como un Tetris encajan en rimas Estoy enfermo, no puedo dejar de hacerlo Este don o esta maldición me devora por dentro Cierro los ojos y aún puedo verlo Es un escenario con un micrófono en el centro A veces me siento en el show de Truman Y veo un foco donde debería estar la luna Gente que me odia, me sonríe y me saluda Cuando sé que solo quieren que me hunda No sé, pero a veces me siento en el show de Truman Y veo un foco donde debería estar la luna Gente que me odia, me sonríe y me saluda Cuando sé que solo quieren que me hunda A la mierda con ser famosos 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 Gracias por ver el video.